...con el hombre que la tiene por subir, oh, qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo corto de un solo tajo con el pibesú, será un tío. En un viejo almacén del Paseo Colón, ¿dónde van los que tienen perdida la fe? Todo su choramiento una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión, ponga vivo atención. ¿Sabe qué condición devaló el sufrir? La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la asumió seducir, y aunque al irse mi alegría atrás de ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz, con el hombre que la tiene por subir, oh, qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo corto de un solo tajo con el pino es su traición. Es en vano, no puedo aunque quiera olvidar, el recuerdo de la gente fue mi único amor, y para ella he de ser como el trébol de olor, que perfuma al que la vida le va a arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar, si por celos un hombre a otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. La mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la asumió seducir, y aunque al irse mi alegría atrás de ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz, con el hombre que la asumió seducir, oh, qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo corto de un solo tajo con el pino es su traición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!